El presidente de la república estará en Morelia con todo el gabinete legal Alfonso Martínez está de acuerdo con el regreso a clases y espera coordinación con la federación El gobierno de Silvano Aureoles destinaba más de 600 mil pesos diarios a la renta de helicópteros El C5 incumple con el propósito para el que fue creado, incluso podría ser evacuado ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias En este jueves 7 de octubre del año 2021 y como todos los días tenemos información importante que compartir con usted Vamos rápidamente a las noticias y es que el próximo sábado 9 de octubre el presidente de la república El presidente de México Andrés Manuel López Obrador estará aquí en Morelia y se prevé que esté con todo el gabinete legal El presidente de México Andrés Manuel López Obrador visitará Morelia el próximo sábado acompañado de todo el gabinete legal Informó el delegado del Bienestar Roberto Pantoja Arzola En un breve comunicado y sin mayor detalle el delegado publicó en sus redes que el mandatario federal podría venir acompañado de todo el gabinete legal Lo que ha generado ya muchas expectativas sobre el apoyo que podría brindar a Michoacán y al gobierno del estado Que ahora encabeza uno de los fundadores de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya Y quien siempre ha reiterado ante los medios de comunicación que la entidad saldrá adelante con el apoyo de la federación Salud, seguridad y el apoyo económico para resolver problemas estructurales Son los de mayor prioridad en Michoacán que de entrada necesita unos 13 mil millones de pesos para cerrar el 2021 En Urbis TV Noticias, Rafael Silva El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, está de acuerdo con el regreso a clases presenciales De acuerdo también a como lo dicten las autoridades sanitarias También espera que en esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador Pues haya acuerdos para sacar adelante a Morelia El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar Dijo estar a favor de regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos Y aseguró que coadyuvarán para lograr que los planteles cuenten con material para cumplir con las medidas sanitarias En entrevista con medios, Edil dijo que regreso a clases presenciales Se debe a que los casos de COVID-19 van a la baja Y por ello habrá una revisión de los planteles que el municipio tiene conocimiento de que están en malas condiciones Y en otros más van a dar apoyos como zapatos escolares y útiles En ese sentido, dijo que sí cree que el modelo de clases presenciales con horarios diferibles es factible Pues ya son dos años en los que los planteles estuvieron cerrados Y ahora que bajaron los contagios y está en debate la vacunación Es posible un regreso a clases Por último, el alcalde dijo que a unos días de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Moreria Espera tener un breve encuentro para plantear la posibilidad de que la federación disperse recursos para concluir obras viales Y poder arrancar un proyecto de mejora hidráulica Un encuentro, aunque sea muy breve, con él antes de ver al presidente para que vayamos en la misma sintonía ¿Alguna obra en particular? ¿Alguna habitación en particular? Las vialidades de nuestra ciudad y el agua En ULUIS TV Noticias, Cristian Ruiz En otras noticias, el gobierno de Silvano Orioles Conejo Destinaba 600 mil pesos diarios Diarios, lo escuché usted bien Para la renta de helicópteros El uso de vehículos aéreos como helicópteros por la administración de Silvano Orioles Conejo Fue injustificable e insostenible Señaló el titular de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña Al argumentar que estas aeronaves eran utilizadas para asuntos personales y familiares Por parte de algunos funcionarios En conferencia de prensa, indicó que se llegaron a destinar montos millonarios Para el pago del uso de los helicópteros Privilegios que, dijo, se acabaron en la actual administración Al transparentar el contrato por el arrendamiento de aeronaves Por la anterior administración michoacana Con B3 Fly Service El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Indicó que en 2015 se firmó un acuerdo por la renta de seis helicópteros Y un avión sigiloso para utilizarse en acciones de vigilancia, búsqueda y rescate Así como transporte de funcionarios El monto de dicho contrato asciende a 1.227 millones de pesos A pagarse por un periodo de 69 meses Es decir, desde enero de 2016 al mes de agosto de 2021 También el informe señala que se trató de una adjudicación directa El contrato está firmado por Antonio Bernal Bustamante En calidad de Secretario de Seguridad Pública de Michoacán Y también responsable del Subcomité de Adquisiciones del Sistema de Seguridad Pública Y Procuración de Justicia Por parte de la empresa, en el contrato se firmó el señor Ismael Flores Ramos Como administrador único de la misma Sin embargo, aquí debo mencionar que las fechas de firma Y la misma empresa presentaron irregularidades difíciles de explicar Por ejemplo, según los datos aportados por la empresa para la elaboración del contrato Esta fue registrada ante la Notaría Pública 150 del Estado de México El 3 de noviembre de 2015 Mencionó que en las cláusulas del contrato también se registraron irregularidades Como que las aeronaves rentadas solo podían tener 50 horas efectivas de vuelo mensuales Además de que la empresa arrendadora se comprometía a que las unidades serían nuevas Y en caso de pérdida de la aeronave, daños o afectaciones El gobierno estatal estaba comprometido a pagar la totalidad del vehículo Así como continuar con el pago de la renta mensual del mismo Como habrán notado, el gasto por la renta de helicópteros es muy estratosférico Simplemente se utilizaran o no se utilizaran Es decir, que al año se pagaban 218 millones 892 mil pesos Al mes eran 18 millones 241 mil pesos Es decir, que por día se gastaban 610 mil pesos En el uso de helicópteros Se usara o no se usara Era un gasto excesivo Un gasto destinado a privilegios Que casi era el doble de recurso anual De esta renta de helicópteros Que supera a muchos municipios En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa Y en más noticias de esta naturaleza El C5, el centro de control, comando y todo esto que se hizo allá en Villas del Pedregal Pues resulta ahora que no es lo óptimo para desarrollar sus funciones Incluso el edificio podría ser desalojado El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia C5I No reúne las características para las que fue construido Según el dictamen emitido por Protección Civil Informa el titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Torres Piña En rueda de prensa señaló que es probable que las labores se suspendan en dicho centro Pues la infraestructura es obsoleta y pone en riesgo a quienes ahí laboran De igual forma indicó que se suspenderán los contratos con la empresa que otorgó la construcción del edificio Quienes manejan también el software y toda la información que se recabe en el centro Además, Torres Piña resaltó que la presunta instalación de 5.000 cámaras de videovigilancia no se concluyó Por lo que existen también irregularidades en este sentido Que hay un contrato de por medio con inversiones estratosféricas Permítanme decirles que yo estuve en Aguascalientes En el C5 de Aguascalientes Con una inversión de cerca de 700 millones Y un C5 muy bien Este integrado, establecido Con todas las áreas respectivas de protección civil, de salud, de bomberos Los temas de seguridad, de la Guardia Nacional, de la Sedena, de seguridad pública, estatal y municipal Lo que es un C5 La verdad es que aquí pues no está con esas características Y la inversión fue de más de dos mil millones de pesos O sea, salió más de cinco veces el costo que debiera haber sido Pero se está revisando, vuelvo a repetir El contrato establece que la información la tendría en resguardo la empresa Por eso el gobernador señalaba eso De que no se sabe con quién queda la memoria y en resguardo de dicha información Desconocemos de manera particular Pero entiendo que quienes manejan los software son los de la empresa Y no propiamente las autoridades del gobierno del estado, federal o municipal En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa Está usted informado por su atención y preferencia Muchas gracias Ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias Nos vemos y nos escuchamos mañana mismo ¡Suscríbete al canal!